Hola a todos, ¿qué tal? ¿estáis? Bienvenidos. Estamos a la actualización del Animal Crossing, yo no sé qué historia. Dicen que vamos a escuchar a esta tía. ¡Mucho doctor! ¡Venga! Quiero ver si hay algo nuevo. No tarda nada esta tía en hablar. A nadie le importa su vida. Por el huerto mandaluz. Huerto mandaluz de ánabos. Dice que hay un tío que no conozco en la zona de campana. ¡Uy! ¡Vamos por los árboles! No se pera. Mira, mira que hay aquí algo nuevo. Algo que me pueda comprar. A ver, vamos. Que para que veo, de hecho, que manté aquí mejor. A mí me gusta el traje de mandaloreano, la verdad. Hostia. Hostia. Está bien. Está bien. No tengo mucho dinero. Ahora mismo las cosas. ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Por? No sé, no me interesa mucho. Ahora mismo. Bueno, adiós. Calvo, calvo, calvo. Venga, vamos. Vamos a ver, no, tal vez si es un tío o una tía y jugamos a su juego. Por ahora, antes de que se vaya. La verdad es que yo no había visto lo de los árboles. Está guapo, está potente. ¿What? Quía, guapo. Es un narco. Mucho texto, venga. A ver si me puedo convencer hablando mucho que se quede. A ver, le doy a la primera acción. A ver. Un juego, vale. Venga, explica. Oh, tura, tura. A ver, supongo la última vez. Este tiene color. Bueno. Vale, yo supongo que la última vez. No es decir, fue este. La última vez que jugué, supongo. ¿Te imaginas? Si no te la juegas, esto. Aquí mismo. Toma por cubata. No, me he equivocado, mierda. Un romboide. Un romboide. De ser raro. Ya queda, tura. a mi me da igual tu vida solo quiero que te cuentes porque no hay más personas que me puedan ayudar veamos y talos de Halloween gran F que se está haciendo la barbacoa otra gran F está haciendo el tonto veamos no me interesa la verdad una báscula a ver si hay algo por Navidad no, es que en la intro he pensado que había un de estos muñecos un de estos de además ahora me voy a dejar venir la palabra cogemos la fruta ¿tú ves? ¿quién eres? nunca lo he hecho ah, es el pato que hace muy duro pero es un pato aquí abajo una de estas una portería un balón y espérate ahora no enseña un pato estadio fútbol ya, 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 ya después de nada pero no tengo el kit puerto si yo me quede que no se ve de estos y el coge pera corre, corre alcanza la enseñe en lo de Halloween o en lo de Halloween sin que no te aprecian si queréis verla como es vería lo de Halloween lo de Halloween no es lo anterior pero yo quería y tengo noticias de la de estos un otro regalo yo lo recojo regalo y esto también os voy a enseñar a cocer correr y hay una de estas una de las palas aquí para luego fijar y vamos y vamos y está este que no voy a viajar a ver lo siguiente si esto llega a 5 litros viajamos a algún sitio y hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado un montón hasta la próxima adiós adiós